Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos el mejor gimnasio, de verdad, el que más me ha gustado hasta el día de hoy, porque es una combinación de yoga, de pilates, de ejercicio, y las mujeres están, híjole, George. Ya lo vieron en los avances, una historia muy interesante, iniciemos. Comenzamos el día de hoy con una pelea calle, terrible, de verdad. Hoy en día la gente no tiene la tolerancia, la paciencia, ¿no? Una sola palabrita, hijo de madre, y se empieza a armar la pelea, y el alboroto, y a llegar a la muerte. Le dio no una, ni dos, sino más de tres oportunidades de seguir su camino y no llegar a los golpes. Así es. Insistió en su desatino y que lo mata. Vaya lección. Por otro lado, vamos a ver la insólita competencia que inventaron estos amigos. ¿Usted le daría like a esta vaina? ¿Usted apoyaría a un tipo como estos? Yo no. Ahora los invitamos a presenciar el gimnasio favorito de todo caballero. Glúteos, pechos, bíceps y piernas. En este gimnasio le garantizan que no solamente baja de peso, sino que también le aseguran que le aumentará el apetito sexual. Es un nuevo concepto donde por medio de modelos, incitan a que los clientes vayan más seguido a ejercitarse. Y la verdad es que ¿quién va a querer faltar al gimnasio con esta oferta tan seductora? Si no deja de venir, seguro que el abdomen no es lo único que se le va a poner duro. Está increíble, de verdad. A mí no me gustan los gimnasios, pero sí iría uno de esos, porque es una combinación de todo. Y los cuerpazos, ¿no? Sí, es un gimnasio muy original, ¿no? Oh, my goodness. Ahí no se van a entrenar los músculos, sino los ojos. Es verdad. Imposible concentrarse en una rutina. Rodeado de tanta belleza, hasta a Visco te quedas. Hay que ir. Sí, señor. Más casos al regresar a Canal Arma TV. ¡Gracias!